Buenos días, somos la empresa Innovations for Easy Life y recientemente el Ayuntamiento de Madrid hizo una prospectiva sobre hacia dónde iban una gran ciudad como Madrid en cuanto a movilidad y entonces se puso en contacto con nosotros a través de la conocida red de agentes de innovación del EOI de la cual somos todos miembros para proponernos el poder ayudar a mejorar la situación de una gran ciudad como Madrid para hacer la vida más sencilla y más fácil para todos. Os vamos a presentar primero un vídeo sobre el proyecto en el que hemos venido trabajando y después ya nuestro equipo técnico se encargará de explicaros en más detalle y si queréis poderles hacer cualquier pregunta sobre el proyecto. Gracias. La verdad es que el trabajamiento de Madrid está fatal, hay gente que hay un roche, un suspiro para todo el trabajamiento. ¿Señor de gorillas en algunos sitios te intimida o por lo menos hace que no participes y busques más? No, muchas veces es una solución a la verdad. O sea, es el tema que no te puedo abarcar. Si habéis puesto la apagación de la zona efectiva, por supuesto, te ayudase a encontrar una plaza, o te dices, por ejemplo, donde esta zona no entres, donde esta calle no, porque no hay sitio, y cuando sea, no te vas a pasar. Claro. Bueno, entonces, viendo la necesidad que había en esta ciudad o en las grandes ciudades, hemos decidido que vamos a apostar por un sistema de doble comunicación en la que se basa en la tecnología ya existente, que tenemos que implementar para mediante GPS se pueda coordinar donde hay aparcamiento público, no de parking privado, y una persona cuando vaya en el coche pueda saber, mediante información que le llega a su móvil o GPS, porque es bastante tecnología multiplataforma, saber en su zona, digamos, dónde tiene y qué tamaño tienen las plazas a las que pueda acceder. Entonces, él pueda decidir si va a una zona para aparcar o no va a esa zona para aparcar. Entonces, lo que vamos a decidir también es darle empleo a profesionalizar el mundo del gorrilla y del aparcacoches, dándoles nuestra empresa privada, será la que financie y pague a los operadores, que serán técnicos de aparcamiento. Y nada más, ahora mismo ya los técnicos os van a explicar cada uno de los objetos y de dispositivos de los que se compone la aplicación Parkfinder. Bueno, muy buenas. Brevemente, este sería el Parkfinder Device, que es lo que tendría el operario técnico de aparcamiento. Bueno, el gorrilla. Con técnicas de realidad aumentada, se podría medir la plaza de aparcamiento para saber si tu coche entraría o no entraría en esa plaza. Y, bueno, pues tendría una serie de opciones, como, por ejemplo, decir si el aparcamiento es gratuito, es zona azul, zona verde, para minus válidos, muy importante. También, por supuesto, la ubicación, en este caso la calle Alcalá, abajo a la izquierda. Y, nada, el operario podría marcar la plaza como libre. Y al instante, mediante técnicas de refresco, pues los usuarios que se conectarían ya verían que en ese mismo momento, en ese lugar, habría una plaza libre. Bueno, pues como indicaba mi compañero de I+.D., el operario llevaría un dispositivo con el cual marcaría las plazas que están libres o ocupadas. Y el usuario llevaría una aplicación de iPhone, Android, multiplataforma o en su propio GPS, en la que podría ir viendo qué plazas están ocupadas y cuáles están libres. Aquí vemos las plazas en rojo, las ocupadas, en verde las libres, y nuestra posición media con el GPS. Podemos elegir un radio de acción, un radio de búsqueda de plazas, y se nos mostraría cuál está la más cercana, qué distancia, cuántas plazas hay disponibles, cuánto tardaríamos en llegar a esa plaza y qué medida tiene la plaza para saber si ahí cabe nuestro coche. Automáticamente, el sistema de GPS nos guiaría hasta la plaza más cercana y ahí podríamos aparcar. Voy rápido porque veo que alguien se acerca. Bueno, ya que podéis observar la serie de ventajas que tiene nuestro sistema, no me voy a dilatar mucho en ellas porque ya veo que vamos ajustados de tiempo, y bueno, decirles que en nuestra página web pueden encontrar la descarga, un buzón de sugerencias y una serie de módulos por zonas geográficas donde pueden encontrar la piclación. Muchas gracias. Hola, estimados inversores nuestros. Este proyecto surgió de una reunión de cuatro amigos que nos juntamos y en cierto momento de nuestra gran tormenta de creatividad nos dimos cuenta que encima de la mesa teníamos cinco móviles, un iPad, un ordenador portátil, y dijimos, bueno, a ver qué pasa con esto. Todos nosotros teníamos móviles, todos vosotros tenéis móviles, he visto iPads por ahí también, he visto portátiles, y nos dijimos, ¿qué problema hay? Y el mayor que encontramos fue este, la batería. Estoy harta de que se me acabe la batería a mitad del día. Entonces me encontré que yo he estado en esta situación, y también en esta, y también en esta. Con lo cual empezamos a pensar qué problemas había. El objetivo era solucionar la poca autonomía de los aparatos. Aquí probablemente el 50% esté pensando, oh Dios, no llego al final del día sin que se me acabe la batería. Entonces propusimos una red inalámbrica de carga. Es decir, bueno, esto se lo propusimos primero en la calle, a ver qué pensaban. Todo el mundo tenía el mismo problema, como ya os he contado. Es decir, tenía un gran impacto en la sociedad. En realidad, este sistema, la gente creía, nos dijeron, que se podía aplicar tanto en espacios públicos como en tu propia casa. O sea, ya te olvidas directamente del cargador, tanto en casa como fuera. Y nadie nos supo decir ningún problema que pudiese tener la tecnología. Bueno, alguien nos comentó, bueno, pero esto tendrá cobertura en todas partes. Si se implanta bien, sí. Entonces nos pusimos a pensar cómo lo haríamos. De pequeña, yo estaba alucinada de cómo un cepillo se podía cargar sin tocar nada. Solo ponerlo en la peana ya se cargaba, mi cepillo de dientes. Después dijimos, bueno, pues lo hacemos más grande. Igual que una red Wi-Fi. Imagínate, tú vas andando por la calle y se va cargando tu móvil. O estás en clase aquí mismo, por ejemplo, y se va cargando el móvil. No el mío, el de todos nosotros. Entonces, inventamos el Wi-Charge. La carga inalámbrica para dispositivos portátiles. Esto nos vale para cualquier tipo de dispositivo. Uy, se ha comido esta. Para móviles, para portátiles, tablets, MP3, no sé si alguien lo sigue usando. Pero cualquiera de ellos que tenga una batería adaptada se podría cargar mediante este sistema. Y, bueno, creo que eso es más o menos todo lo que hay. Buenos días al Consejo de Activision. Soy el presidente de OptoVision. Es que tantas empresas ya tengo un problema. Y, bueno, vengo aquí a introduciros a mi equipo de Dimas D y el resto de directivos. De acuerdo a nuestra política que seguimos en la empresa, os van a presentar un nuevo tipo de lentilla. Desde OptoVision nos queremos posicionar en los próximos años como una de las empresas líderes del sector y una de las empresas más innovadoras del sector. Así que aquí os dejo a mis compañeros que os presentan la idea. Hola, buenos días. Soy Cristina Martín, la directora de marketing de OptoVision. Y, como decía aquí mi jefe, somos una empresa dedicada al desarrollo de lentillas y el reto nuevo que nos ha marcado es productos más innovadores. Desde la dirección comercial hemos hecho un estudio sobre las necesidades que el usuario más demanda y los problemas que él ve. Como, por ejemplo, aquí se muestran, pues cuando llevas gafas, que ni siquiera hay lentillas, que se te empañan, o los ojos rojos al final de un día duro que has estado con las lentillas 20 horas, o te quedas medio dormido con ellas y ya no te las puedes ni quitar. Cuando vas conduciendo, que si llevas lentillas tienes problemas de deslumbramiento o te tienes que estar poniendo las gafas de sol, con lo que desvías la atención de lo que viene siendo la carretera. Y eso no se puede hacer, claro. Y luego, bueno, pues cuando estás en actividades de ocio, que ya ni, si aunque no tengas problemas de visión, simplemente para correr, el sol te puede molestar y tienes que optar por gafas, que, bueno, te pueden resultar más o menos incómodas. Ahí cada uno. Y, bueno, hicimos un estudio entre la población de Madrid, entre hombres y mujeres entre 18 y 75 años, y trajimos varias conclusiones. O sea, bueno, hicimos, por ejemplo, preguntamos a ver cuántos tenían problemas de visión y se obtuvo que el 78% que tenían problemas de visión, ya sea en jóvenes, sobre todo, pues astigmatismo, miopía, las típicas, y luego ya en mayores, pues vista cansada y todo esto. Y vimos que la mesa mayoría optaba por lentillas en su uso diario. Y, bueno, como estaba comentando de las conclusiones, pues eso, en la mayoría se prefieren las lentillas frente a las gafas. En la población joven, la población ya de 60 para arriba no son tan propensas al cambio, pero, bueno, de los inconvenientes que ven de las lentillas típicas, pues son los comentados anteriormente, como dificultades al colocarse las lentillas, la pereza de mantenimiento diario. Y luego preguntamos por el tema de gafas de sol, ya que nuestro producto está relacionado con el sol. Y nos dijeron que la mayoría de la gente lo utiliza por necesidad, aunque en su tiempo libre, pues si quieren correr o actividades de deporte, pues sí que lo echan en falta, o tener unas gafas de sol que puedan ajustarse. Unas lentillas, vamos. Bueno, rápidamente, yo soy Pablo Colodrón, soy del departamento de I más D de la empresa, y, bueno, tenemos una relación bastante buena con la gente del departamento comercial, nos reunimos mucho con ellos, bajan bastante al sótano a visitarnos, y entonces, pues, en muchas de estas reuniones, lo que intentamos establecer es hacia dónde queremos ir a nivel tecnológico. Después de identificar esta necesidad comercial, lo que hicimos los de I más D fue empezar un proceso de sesiones de brainstorming y de vigilancia tecnológica, y en este caso, lo que estuvimos viendo fueron diferentes productos que están ahora mismo en el mercado, relacionados con las lentes de contacto, y detectamos que ahora mismo, en cuanto a lentes tintadas, la mayor parte de los productos que existen están relacionados con motivos estéticos y cosméticos, básicamente, pues, para cambiar el color de los ojos o para disimular defectos en el iris, y, bueno, también desarrollos muy centrados en la utilización de nuevos materiales con los que podamos llevar las lentes de contacto, pues, un mayor tiempo a lo largo del día. Yo también pertenezco al departamento de I más D, y tras las sesiones de brainstorming para conseguir el producto que nos habían encomendado, básicamente, concluimos que el producto final tenía que tener unos objetivos y unas funcionalidades determinadas. En primer lugar, la función que tenía que conseguir era la protección solar, de forma que la propia lentilla gradúe su tintaje, por llamarlo de alguna manera, es decir, su color en función de la luminosidad que le está dando. Es decir, si yo salgo a la calle y hay mucho sol, pues, se tintará un poco, pero siempre sin llegar a colores muy oscuros, ¿no? Siempre dentro de un margen. Y si ya entro en casa y voy a trabajar con el ordenador o lo que sea, volvería a su tono habitual. Además, como uno de los problemas que hemos detectado es la irritabilidad del ojo en cuanto tienes las lentillas más de ocho horas, hemos desarrollado un nuevo material para que la durabilidad máxima en continuo sea de una semana. Entonces, tú puedes estar una semana durmiendo con la lentilla sin que tengas ningún problema. Y la durabilidad de un mes se establecería en el estándar que actualmente tenemos en un mes, ¿no? En los objetivos técnicos, lo principal que se va a trabajar, la investigación que vamos a llevar a cabo es la inyección del pigmento del material en la lente para que sea fotocromático, que sea un material transpirable y oxigenante de forma que pueda permitir la durabilidad en continuo a través de una superficie microperforada. Y a partir de aquí os dejo con mi compañera de mercado. Bueno, como os comentaba mis compañeros, un poco ya en resumen, hemos optado por que este producto esté enfocado a personas de entre 20 y 50 años, que son los consumidores principales de las lentillas. Y luego también, por otro lado, a personas que no tienen problemas de visión, pero que les gusta hacer deportes de riesgo o bien trabajan todo el día expuestos al sol, como pueden ser albañiles o jardineros. Y nada, y el prototipo se ve mejor ahí, con una lentilla microperforada, que el sol se nos perdió. Entonces, con el esto se ve, aunque no se aprecia mucho, porque no tinta lo suficiente la lentilla para que no se tenga cara de zombi, si no se te convierte el ojo en negro, sino solo hace que al efecto de la radiación solar te gradúe y te disminuya la intensidad solar. Y ayer hicimos el primer experimento clínico, en persona, con este ojito. Lo sacamos, digo, por la noche madrileña, con unas lentillas tradicionales, y el pobre ojito se quedó así todo irritado. Con esta nueva lentilla, que es microperforada y oxigenante, pues todo eso no pasa, porque te oxigena el ojo, y llegas al día siguiente con el ojo totalmente bien, sin irritaciones. Buenos días, somos el grupo 2 del grupo 12, os presento, somos Gerard, Laura y Ana, Mari Carmen, José Ignacio, aquí a los en la batería, y la que os habla, Maite. Buenos días. Esta es nuestra presentación del taller de la creatividad que nos ha propuesto la escuela. El objetivo, como nos pidió Félix, básicamente era crear un producto innovador. Creo que lo hemos conseguido. es realmente innovador, es nuevo, no existe en el mercado, y lo hemos llamado Tom Manta. Os explicaremos el proceso de creación, cuál era la idea ganadora, Tom Manta, la experiencia de usuario, y por fin el prototipo, y al final una sorpresa que os va a gustar mucho. ¿Vale? El proceso de creación. ¿Cuál fue el punto de inicio? Decidimos que, para buscar una idea interesante, podía salir de hacer una lista de las cosas que nos fastidian, aquellas cosas que nos fastidian, ni que cada día te pasan, y dices, ¿por qué nadie lo arregla? Ostras. ¿Vale? ¿Cuál fue la metodología que utilizamos? Una tormenta de ideas. ¿Veis aquí? No sé si se vea muy bien a Mari Carmen, aquí apuntando, todas las ideas que sacamos. Salieron muchísimas, y además salieron muchas del día a día, de nuestra experiencia personal. ¿Vale? Estamos aquí todos en el proceso de creación. Me gustaría remarcar que fue un trabajo en equipo maravilloso, en el que todo el mundo participó, todo el mundo dio lo mejor de cada uno. Fue algo que personalmente me gustó muchísimo. ¿La idea ganadora? Problema, a ver si os suena, que me destape mi pareja. ¿Os ha pasado eso de estar, para los que vivís en pareja, el resto, olvidadlo? Que me destape mi pareja. Ayer estás en la parejita, te giras, y el otro te deja sin manta, te deja sin sábana, un aire frío que te entra por aquí abajo. ¿Vale? Pensamos que era, pues un problema así muy habitual, y que había que buscarle solución. Y la solución no me daba, fue una sábana manta, de dos hojas, llamada Tom Manta. ¿Vale? Luego, no os explico el producto. El producto es tan bueno, que se vende solo. Y además, os hemos hecho, ¡Ey! Los productos buenos no necesitan una presentación de cinco minutos, un spot publicitario de 30 segundos, y os lo vendemos. La experiencia de usuario. Salimos a la calle a preguntar, y bueno, esto es un poco un resumen, un cloud de tags, de lo que nos explicaron. Intervistamos a nueve personas, tuvimos notas muy buenas, ese uno-uno, viene de una pareja de señores mayores, nos hemos dado cuenta de que a las personas mayores, como llevan muchos años casados, te dicen, si al finalizar los dos años esto no lo has asumido, mejor te divorcies. Entonces, otra de las cosas que detectamos es que las personas que llevan mucho tiempo casadas, eso tiene el problema asumido, hay mucho éxito entre los jóvenes, ¿por qué será? Las personas que tienen cama grande, pues no les pasa, por tanto, esto le pasa a las que tienen camas de metro treinta y cinco. La idea le gustó mucho a la gente que era friolera, calurosa, que la chica es friolera, el marido es caluroso. Por el precio, nos comentaron que no había ningún problema, que lo compraban, y las señoras mayores lo primero que preguntaban es, ¿esto se plancha bien? Impresionante. El prototipo, no sé si se ve bien, el prototipo es una manta que por la parte de abajo está unida, pero por la parte de arriba tiene dos hojas, una para cada uno de la pareja, de manera que las hojas, además, están especialmente confeccionadas para que se solapen, es un poco más grande de arriba que de abajo y cuando te giras te llevas tu trocito de manta o de sábana y no molestas al otro. El objetivo consumidor final, pues es un señor que tiene de nombre tele y de apellido tienda, se llama la teletienda y es a los que les queremos vender. Si hay alguien de la teletienda, por favor, que se levante, que luego queremos hablar con él y ahora os enseñamos el spot publicitario que hemos creado. Esperamos que os guste mucho. Gracias. Gracias. ¡Harto de que su pareja en el sitio de la pareja! ¿Qué tiene frío? ¿Y su pareja? Tiene frío. Tenemos lo que está buscando. ¡Tómalo! Un nuevo concepto de ropa de cama en el que todos estarán satisfechos. Mercado en el rodón cifo que hay en y sin costura. Con top manda el taré lo fío. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonita! ¡Es que me voy a la piel de la excesa! ¡Es que no me voy a la piel! ¡Es que no me voy a la piel! ¡Ahí contigo las caracuelas! ¡Y en una mujer de la производela que impuesto manga nunca ha hechoα! Cristolinio es de las mejores lines de la sociedad con critique y aince ladzon. ¡Ha! ¡Tot mangas! Gracias, un placer. Os agradezco que no hayáis puesto mi teléfono, porque sin duda esto va a ser un éxito. El grupo siguiente, hasta me he descentrado ya. Equipo 3 del grupo 11. Mi nombre es Jorge Terron, formo parte de este gran equipo de innovación y queríamos presentaros nuestro producto que se llama Plujo en The Move. Como he podido ver, otro grupo ha detectado la misma necesidad que nosotros, que tiene que ver con que se usan mucho los smartphones, los portátiles, etc. Y tenemos el problema de la batería. Solo que nosotros la solución va a ser totalmente diferente. La suya es una gran idea, pero pensamos que hoy en día todavía es una utopía. Creemos que físicamente pasar energía mediante ondas electromagnéticas hoy en día todavía es muy difícil, pero es una gran idea y nuestra solución es diferente. Bueno, la necesidad es la misma, como ya han contado ellos, o sea que no me enrollo en esto. Y nosotros hicimos el estudio haciendo varias preguntas, preguntando a la gente si era un problema quedarse sin batería, y para muchísima gente es un gran problema. Y sobre todo en lugares donde están solos, cuando se están trasladando a diferentes sitios, o mientras hacen largas esperas. Claro, una de las principales soluciones que proponía la gente era que hubiese puntos de recarga en lugares públicos, donde tienen que pasar mucho tiempo. Entonces nosotros, bueno, y la última pregunta es que si estarían dispuestas a pagar por este servicio. Y claro, cuando tenían necesidad sí que pagarían por ello. Entonces, lo que hemos, bueno, podemos pasar esto, lo que hemos creado es un dispositivo que se puede, que le podemos instalar en diferentes sitios donde pasamos largos periodos. Como por ejemplo es el metro, y queremos instalarlo inicialmente aquí en el metro de Madrid. Os vamos a presentar el prototipo y cómo funciona. Muy bien, pues como nos ha dicho el compañero, nos ha presentado, ante la necesidad detectada de comunicación full time, proponemos al Consejo de Administración del Metro de Madrid esta solución. Esta solución consiste en la instalación en todos los vagones de la red de Metro de Madrid de unos adaptadores. Estos adaptadores, el sistema sería formado por unas regletas de fácil integración con los vagones. Estas regletas se pueden integrar en módulos o modulares. La regleta está, la alimentación, el sistema de alimentación eléctrico va por dentro. Y la regleta tiene una característica, tiene un conector tipo triangular, que es una patente nuestra. La segunda parte del sistema está formada por un cable. El cable tiene dos entradas, una entrada es triangular, es una patente de nuestra patente, y la segunda entrada es universal, adaptada a los distintos tipos de móvil que existen en la actualidad. Como sabéis, hay tres por unificación, micro USB, mini USB y los propios del smartphone. La tercera parte lleva un componente de reciclaje, un componente ecológico, que es en el punto de compra de esos cables, está también una recogida de los mismos. ¿Cómo funciona el sistema? Muy rápidamente. El usuario entra en el metro, que precisa tener este sistema, entra en el metro, va al dispensador, puede pagar con moneda o con tarjeta, selecciona qué tipo de... Puede volver para atrás, por favor, qué tipo de conexión tiene su dispositivo portátil. Paga y le sale el dispositivo. Entra en el vagón de metro. Entra en el vagón de metro. Y lo conecta fácilmente. El sistema triangular permite una ventaja competitiva para que no sea copiado por cualquier persona, sino que tenga que comprar exactamente a estas máquinas del metro. Una vez que ha terminado, se puede quedar con el cable, hasta que por uso se deteriore, o bien puede decidir en reciclarlo. Si lo recicla, iría al punto de recogida, conecta la parte triangular en el dispositivo y la otra parte en el otro dispositivo. Si hay continuidad, da correcto, con lo cual el dispositivo guarda el cable y le devuelve parte del dinero. La parte del dinero, nosotros la hemos calculado, pero metro es el que debe decidir qué parte quiere devolver al usuario. Y esta es la tecnología que hemos implementado. Ahora vamos a hablar de las ventajas que presentan el uso de la misma. Bueno, en principio, el sistema es bastante fácil de utilizar. Cualquier persona coge su cable, lo enchufa directamente allí y carga el móvil sin ningún tipo de problema de instalación ni ninguna operación que sea más complicada. Después, los cables, el sistema triangular de USB, además de tener una mayor resistencia estructural, tiene una ventaja que es la carga y la acelera. Estamos estimando que una carga rápida de un 50% puede hacerse en 10-15 minutos. Y, aparte de eso, también podemos premiar el reciclaje del cableado, con lo que es la devolución de parte del importe. Exactamente, nuestra intención sería instalarlo en las líneas de metro. Y en un futuro, porque en principio contaríamos con esa caja de reciclaje, en un futuro nos gustaría meter publicidad. Perdón. Para, de cierta forma, cuando tú te conectes a lo que es el hub y cargas tu teléfono, automáticamente se detecta que estás cargando el teléfono haciendo uso del servicio y se descarga una publicidad. Gracias a ella podríamos también generar beneficio. Después, el Metro de Madrid también, por ejemplo, podríamos hablar con ellos para repercutir el gasto. Si ellos quieren ofrecer el servicio como un plus adicional, al igual que se ofrece en Wi-Fi gratis, y que se vea repercutido en el precio del billete. Y, bueno, simplemente, pues muchas gracias por su atención y tenéis un cable, uno, para todos. Hola a todos. Somos Leopoldo, Miriam, Cristian, Belén y José Miguel. Y, bueno, vamos a presentaros nuestra propuesta, que hemos decidido llamarla Superhorreres Refrigerados. El nombre es discutible, ¿vale? O sea, lo que vamos a presentar tiene esta estructura, ¿vale? Vamos a hablar primero de una pequeña introducción de dónde ha venido un poco la idea, el objetivo que nosotros estamos persiguiendo, la experiencia que hemos tenido con el usuario, luego qué es la idea, lo que se nos ha ocurrido, ¿vale? Para intentar solucionarlo. Y luego os enseñaremos el prototipo, que no sé si lo tenemos por aquí. Bueno, os lo podéis probar también al final. Entonces, nosotros, bueno, lo que vamos a intentar mejorar es algo relacionado con los auriculares, ¿vale? Porque, bueno, hemos considerado que es algo que ha tenido una evolución bastante importante en los últimos años, como podéis ver en las imágenes, ¿no? Bueno, y de todos los tipos de auriculares que hay en el mercado, con lo que yo creo que casi todos conocéis, hemos decidido centrarnos en los auriculares supraorales. Bueno, ya que consideramos que son auriculares que, bueno, que son bastante utilizados en muchos sectores. Yo creo que ahí al fondo hay alguien que los está utilizando. Y, bueno, también lanzar un poco un mensaje de desesperación, ¿no? Porque ayer hubo una votación en clase y nos... Bueno, aquí podéis ver todos los sectores que yo creo que utilizan, no solamente ciertos sectores profesionales, sino también cualquier usuario de a pie que los pueda utilizar hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado buscar un poco cuáles son los inconvenientes de estos auriculares, que, bueno, yo creo que algunos obvios, que son el peso y el tamaño, pero principalmente en los que más nos hemos centrado y en los que son, yo creo, más preocupantes son, pues, aspectos relacionados con la presión, el aumento de temperatura que se pueda generar en el pabellón auditivo después de estar mucho tiempo con ellos puestos, ¿no? Entonces, bueno, la idea que se nos ocurrió es intentar mejorar de alguna forma esto, ¿no? Intentar reducir o contrarrestar la temperatura que provoca nuestro oído y que no permite circular el aire y, bueno, de alguna forma refrigerarlo, ¿no? Entonces, bueno, las entrevistas que hicimos a los usuarios de la calle, generalmente lo que encontramos fue gente bastante joven por la zona donde estamos, pero, bueno, intentamos buscar gente de todos los rangos de edades y, bueno, quisimos buscar un poco cuáles eran los problemas que ellos tenían y, principalmente, sí que se destacaron, se destacó como que la gente que utilizaba este tipo de auriculares sí que encontraba problemas con sensaciones de calor y molestias cuando los utilizabas en largos periodos de tiempo. Entonces, bueno, en una larga originalidad se nos ocurrió utilizar algo que yo creo que todos conocemos, ¿no? Que es la bomba de Peltier, ¿no? Si se puede meter una ventana, yo creo que se puede meter en todos los sitios. Y, bueno, ahora mi compañero Cristian os va a contar más en qué consiste la bomba de Peltier, tampoco mucho detalle, y luego os podréis probar, podéis ver el modelo que hemos hecho. Bueno, pues, como comentaba, un poco la tecnología que utilizamos, pues, es el tema de la bomba de Peltier. Simplemente, a modo introductorio de lo que es, es un sustrato que, termoeléctrico, por así decirlo, que cuando tenemos diferencias de temperatura nos ofrece una tensión, pero en este caso nosotros lo que hacemos es le aplicamos una excitación en forma de diferencia de voltaje de tensión y lo que tenemos es un intercambio de temperatura, ¿no? Entonces, pues, lo empleamos para refrigerar, en este caso, los cascos. Entonces, pues, no sé si el compañero estará sufriendo ahí con la oreja, pero, vamos, es algo muy común, y entonces, pues, la idea es utilizarlo porque no aumenta el peso ni el tamaño, es decir, es una aplicación que, básicamente, es directa, ¿no? Bueno, la parte del prototipo, los componentes a modo rápido, pues, una almohadilla, un altavoz, lo que es la carcasa, son componentes normales en cualquier tipo de casco. En el nuestro, pues, tenemos unas incorporaciones, como puede ser una rejilla, en este caso, pues, es la que va a ser un poco de intercambiador para entre el Peltier y el poco aire que queda, o el poco espacio que tenemos entre el oído y el altavoz. Una capa aislante, porque, bueno, el tema del altavoz, pues, tiene sus imanes, nosotros estamos usando alimentación también eléctrica, y el tema del altavoz, pues, el ruido electromagnético no influye, ¿no? Entonces, tenemos una capa aislante. Todo esto lo alimentamos con una pila de lirio. Hoy por hoy, pues, la pila no supone nada de incremento de peso. La lámina Peltier, la carcasa, y, bueno, un interruptor simplemente, pues, para, en el caso en el que queramos, no queramos que actúe la... la bomba Peltier, pues, tener, digamos, los cascos de toda la vida. Bueno, este es el prototipo. Como pueden ver, simplemente para que subimos donde van las piezas, ¿no? Tenemos la parte de la almohadilla, lo que es el altavoz, lo que es la rejilla. Después ya dentro vendría lo que es la pila y la, digamos, por así decirlo, la lámina para evitar ruidos electromagnéticos. Detrás de la lámina está la Peltier. Y, bueno, en fin y al cabo, son los cascos de cualquier tipo de diseño abierto, en función del fabricante. Nosotros digamos que esto es lo que es la tecnología. Ya la aplicamos en cualquier tipo de casco, ¿no? Y, bueno, hasta aquí. Buenos días a todos. Somos aquí mis compañeros Dimas D, Laura, Oscar, Pablo y Víctor. Yo soy Manuel. Y vamos a presentaros el módulo multifunción móvil sanitario, que aquí tenéis la maqueta. Bueno, somos una empresa dedicada al sector sanitario. Suponemos que vosotros sois una conferencia de sanitarios. Os vamos a presentar nuestro producto. Y simplemente, a modo introductorio, vamos a deciros cómo fue el proceso de creación y de I+, D y desarrollo e innovación de este prototipo. A modo de contexto, decir que nos centramos, en este caso, en las camillas de los hospitales. Y vimos en contacto con los especialistas de los profesionales que trabajan con camillas, principalmente celadores y enfermeras y enfermeros, que son las camillas de nueva generación, que ahora las veremos en las fotografías, tienen la mayoría de las funcionalidades necesarias. Es decir, una bala de oxígeno, representada aquí, como veis, en una botellita, bolsas para la orina, drenaje, soporte para el suelo. Estas camillas de nueva generación sí que las tienen. Pero, sin embargo, por la situación actual de mercado, que no hay mucho dinero, como todos sabemos, la crisis, apenas hay camillas de este estilo y de esta generación en los hospitales. Lo que abunda en los hospitales son camillas de antigua generación y sillas de nueva generación. Empieza a haberlas que no disponen de estas funcionalidades. Entonces, visto la necesidad, aquí podemos ver cómo son las camillas que no se aprecia muy bien. Estas son las de la nueva generación y estas de aquí arriba son las de antigua generación. ¿Qué sucede? Que en los hospitales, incluso aquí en países, en teoría, desarrollados, deberían de ser todas de nueva generación y no lo son. En el hospital de los celadores nos comentaban que solo el 20%, alrededor del 20%, son de nueva generación. Y las de antigua generación, ya veis cómo son, que no tienen... Aquí las de nueva generación, en este espacio, tendrían sitio para poner la bala de oxígeno, tienen aquí para llevar el suero. Sin embargo, en las de antigua generación no vemos nada. Entonces, como problemas encontramos lo que veníamos comentando. Esca implementación de las camillas de nueva generación, incluso las carencias de estas de nueva generación, que más les molestaba al sector sanitario, enfermeras y celadores. Sería la carencia de un lugar donde llevar el soporte para la documentación, un soporte de monitorización, para llevar el monitor donde monitorizan las constantes vitales, perdón, las constantes vitales, etc. Y un soporte para la bolsa de orina. Como consecuencia, los pacientes sufrirían estas consecuencias, pues pérdida de la documentación, nos comentan que llevan el historial clínico y las pruebas clínicas de cualquier manera, encima del propio paciente o debajo de la camilla. La bala de oxígeno, igual, no tienen dónde ponerla, entonces va de cualquier manera por ahí puesta, se llevan golpes, con la incomodidad para el paciente que esto conlleva. Entonces, lo que hemos ideado es el módulo multifunción móvil sanitario. Lo que aporta es un soporte para documentación, en el que puedes poner cualquier tipo de información, un lugar para alojar la bala de oxígeno y que no vaya a suerte y molesta al paciente, un soporte para el monitor, que como veis tiene una cuña que evitaría sus movimientos, un soporte para el suelo y unos ganchos multiusos donde podría ir ubicada la bolsa de orina y demás. Encima es móvil, tú lo puedes situar en tu camilla, tenemos que mejorar el prototipo, pero aguanta perfectamente. Incluso en las sillas de ruedas de nueva generación es económico, el material podría usarse perfectamente un polímero orgánico de altitud de ansiedad, un plástico duro, que facilitaría su implementación y sería barato. Y todo repercute tanto en el trabajo del profesional como en la comodidad del paciente. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días a todos. El grupo 4, el grupo 12, nunca me habré dicho, vamos a presentarles nuestro proyecto denominado Tu Turno y vamos a explicarles en qué consiste esto. Bueno, viendo esta imagen ya todos digamos que nos sentimos identificados, rebajas, compras, vamos, nos sentimos como chinos en una cola, ¿no? Repleto, repleto, repleto. Este es el problema que nosotros queremos solucionar, es evitar las colas y nosotros poder optimizar y aprovechar el tiempo mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues nuestra idea es preparar un dispositivo que nos permite evitar esas colas en la compra. Este dispositivo básicamente iría alojado en los carritos de supermercado, por ejemplo, también tendríamos unos botoncitos en ese dispositivo donde nosotros al entrar en el supermercado podemos solicitar un número para pescadería, carnicería, vamos, donde nos hace falta esperar, ¿no? Y al mismo tiempo en ese display, en esa pantallita, pues podríamos ver también el número en el que se encuentra actualmente, exactamente, ahí tenemos el prototipo, para que lo puedan apreciar. Nuestra querida zafata está... Entonces, como pueden ver, pues bueno, pues tenemos unos botoncitos, vemos los números en los que están y en el que nos han asignado el supermercado para la cola, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mercado potencial que tendría nuestro prototipo? Bueno, pues tenemos grandes superficies, alimentación, bricolaje, eventos masivos, pero no por eso podría aplicarse en otras circunstancias como podría ser hasta coger números en un baño. Así que imagínense el potencial que tiene nuestro producto. Bueno, las ventajas. Aquí, pues vamos a... Como este prototipo va a ser utilizado por un usuario final, pero el cliente no va a ser el que lo compre, vamos a ver las ventajas que supone para el cliente, en este caso, pues sería un supermercado. Como puede ser mejorar la tensión en el cliente, el aumento de las ventas, porque no tienen que esperar y aprovechan a seguir realizando las compras, reducción del uso de papel, porque dejamos de utilizar la cintita de papel con los números, mejoramos la gestión en las ventas, podemos incluir publicidad en el display que antes mostrábamos en el prototipo, y al mismo tiempo lo de la personalización. Veíamos que teníamos cuatro botoncitos, y en esos botones, pues podemos poner lo que al cliente le interese. Para el consumidor o usuario final de esto, bueno, ahorro de tiempo, el fácil manejo, porque es muy intuitivo, solo son cuatro botoncitos, como ya hemos dicho, y al mismo tiempo, si incluimos la posibilidad de meter publicidad, pues un mejor conocimiento de las ofertas, obviamente. En el estudio de mercado que hicimos en este entorno, pues la verdad que las reacciones fueron muy positivas, porque todo el mundo lo encontraba muy, muy, muy útil, porque sobre todo en los tiempos en los que corren tenemos que optimizar el tiempo. Aquí teníamos un vídeo. No se oye muy bien. No se oye muy bien. Aquí la cuestión era que fueron, digamos, una de las encuestadas más ilusionadas con nuestro proyecto. Lo que pasa es que no se puede escuchar muy bien, pero bueno, me encanta, ya se pueden imaginar cómo era el resto, ¿no? Y todo con un acentito marcadito, pero bueno. Como ya presentamos antes, aquí tenemos nuestro dispositivo, tenemos el botoncito de frutería, de escadería, y podemos ver con más claridad, pues el número asignado y el número por el que van en la lista. También recordar que esto es una tecnología que queremos utilizar, una tecnología muy desarrollada y por tanto sería de rápida implementación en el mercado. Y bueno, por último, pues darles las gracias por la atención y al mismo tiempo, pues mostrarles quiénes hemos hecho este proyecto. Buenos días, pues somos el Grupo 5 nosotros, hemos, pues un poco al final de todas y lo que hemos hecho nosotros es un poco estudiar la sociedad hoy en día, ¿no? Y qué necesidades pues existen, cada vez vemos a personas, pues que con más diferencia entre sí, que tienen cada vez pues más necesidades, se está creando también como una moda, ¿no? Un estilo de vida de, pues la dieta sana, de quiero hacer deporte, ahora me apunto a hacer yoga, ahora sigo la dieta Dukan, esta de las proteínas, ¿no? También pues hago pilates, hay cada vez pues gente pues que tiene distintas necesidades, pues cada vez escuchas más, conoces gente pues que es celíaca o que tiene colesterol o quiero buscar un producto bajo en sal, etc. ¿no? Entonces, nosotros somos un grupo de amigos, somos José, Ángeles, Llanos, Alex y yo soy Marta y lo que hemos estado analizando es un poco qué cosas ya existen, que sí que hemos visto que existen pues sitios donde puedes buscar recetas o sitios donde puedes calcular tu índice de masa corporal y ver con lo que tienes que adelgazar, pero no hemos encontrado nada que agrupe todas estas cosas y te facilite en una sola aplicación pues el poder pues estar trabajando con esto. Además, como nuestros compañeros ya están trabajando para que siempre tengamos batería en el móvil, ¿no? Para que lo podamos utilizar y pasamos mucha hora en el metro, pues sería una aplicación que hemos pensado que se llamaría My Health. La idea pues sería un poco en esta línea. Entonces, lo que comentábamos, hay pues gente que quizá pues está muy concienciada desde el punto de vista ambiental y sigue pues productos más de una ecoetiqueta de la agricultura ecológica, gente pues que tiene problemas de salud y tiene que buscar pues productos pues para celíacos o bajos en colesterol o gente que simplemente quiere una dieta pues o equilibrada o quiere ganar o perder peso, ¿no? De esas, hay mucha gente. Entonces, estuvimos preguntando a distintas personas, nos fuimos a distintos supermercados, hablamos con los responsables de los supermercados, fuimos también a herbolerías o tiendas especializadas y nos decían que sí, ¿no? Que se encuentra mucha gente con este problema y la idea era pues oye, si tuvieras una aplicación que te ayudara a organizar todo esto, a ver si la utilizarías, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es este tipo de prototipo que es online, por eso no tenemos nada material, que tendría distintas aplicaciones o subaplicaciones a las cuales el usuario pues podría acceder, ¿no? Entonces, iremos viendo un poco lo que te permitiría. Está pensado para que puedas utilizar solo una si tú quieres o todas en función de tus necesidades, ¿no? Entonces, pues había al inicio pues una parte que sería como tu perfil que lo podrías unir a tu Facebook o a tu Twitter, allí poner, bueno, pues algunas informaciones y también poner tus favoritos, ¿no? Pues tú ya siempre quieres recibir información para hacer productos celíacos o quieres perder peso o lo que sea, ¿no? Luego también mucha gente se pregunta, ¿no? Oye, es que yo, pues hay gente que está más informada, otra gente que no, o me voy a vivir a Madrid y no sé dónde encontrar pues tiendas para celíacos, ¿no? O restaurantes. Entonces, sería una aplicación unida ya a otros existentes de Google Maps que hemos visto que existen, pues que te permitiría pues en función de tu ubicación pues a poder encontrar pues tanto supermercados o restaurantes donde encontrar pues una dieta vegetariana, por ejemplo, ¿no? Lo que tú quieras en ese momento. También hay otra aplicación que sería la parte de mi compra donde aquí pues el móvil y a muchos pueden leer ya los códigos QR pues también que pudiesen leer, por ejemplo, los códigos de barra y aquí sería como la manera de organizar como tu propia base de datos, ¿no? Pues tú alguna opción sería pues si tú vas al supermercado y dices, bueno, es que yo siempre pues estoy interesada en buscar productos ecológicos pues bueno, pues lo podría con el código QR o con el de barras pues hacerle una foto y guardarlo en mi lista de favoritos y allí pues me saldrían pues las calorías que tiene, el precio, etcétera, ¿no? Y esto pues si algún producto pues no tiene código de barras pues lo podrías introducir tú manualmente. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Incluso para aquella gente que está muy concienciada a nivel ambiental algunos productos también te indican ya pues cuánto CO2 está emitiendo el hecho de producir este producto, ¿no? Pues también podrías incluso saber este tipo de información y la idea es que aquí cada uno pues vaya creando su galería de opciones. También habría una parte para poder crear tu lista de compra o incluso pues ver, mira, pues yo lo que me gasto semanalmente en mi carro de compra pues cuántas calorías he comprado que es cuál es mi consumo normal en la familia a lo largo del mes si compramos muchas grasas o no entonces otra opción que te podría dar esta aplicación. También estos productos estarían unidos a otra parte que sería la parte de recetas donde por una parte o puedes crear tus propias recetas aparte de lo que tú compras o descargarte recetas ya existentes de pues si bajas en colesterol o bajas en sal o una dieta más proteica, etc. Y luego también tendría para aquella gente que está más interesada en la parte de perder peso o lo que sea tener una dieta más equilibrada pues aquí podrías pues tú ya manualmente pues incluir pues lo que estás ingiriendo pues cuántas calorías contiene, etc. y pues en base pues a hacer como una gráfica estándar que la, por ejemplo, la que es la roja sería pues si tú haces un plan de deporte que también hay otra aplicación ver si estamos pues cumpliendo los targets si tenemos que hacer más deporte o menos, ¿no? un poco y la idea sería esta pues a las ventajas pues sería pues motivar al usuario ayudarlo en sus metas mejorar la salud ahorrarnos tiempo también y estar un poco distraídos pues cuando estamos viajando por el metro, ¿no? también y esto ya está gracias Aplausos Aplausos Saldeado Muy bien Bueno, buenos días. Último grupo, por fin. Nos vamos a presentar de manera muy ágil el proyecto Epitaxi. Muy bien, pues la idea inicial o la necesidad que nosotros hemos identificado durante la jornada de ayer es una aplicación smartphone para la solicitud de taxi. La necesidad o el problema que hemos identificado es la falta de eficiencia en el propio servicio, sobre todo a la hora de pedir un taxi, que ese taxi venga lo antes posible y sea lo más económico posible. Entonces, lo que buscábamos un poco es la actualización automática del cliente GPS sin necesidad de conocer un número de teléfono y sobre todo la obtención real de una búsqueda de taxi más cercana, que suponga un ahorro tanto a nivel individual como colectivo, como sociedad, más que nada mirando un poco el aspecto medioambiental. En una primera parte del estudio de campo nos dirigimos a los usuarios. Sí que es cierto que nos dirigimos a un segmento concreto más que nada por la ubicación de la propia escuela. Entonces, los aspectos que destacaron entre la gente que entrevistamos, alrededor de 15 personas, pues era un poco averiguar el número de compañías, en el sentido de saber qué oferta tenemos allá donde vayamos, ya sea aquí en Madrid o cualquier otra ciudad. La incertidumbre de realmente conocer si habrá un taxi, un servicio de taxi cercano y que no me suponga a mí un tiempo que en muchos casos no dispongo. Algo que nos llamó la atención, o sí que es un aspecto más, digamos, peliagudo, es la honestidad del taxista, que en muchas ciudades sí que está en entredicho. De hecho, en esta seguro, por lo que vimos el día de ayer. Sí que nos pedían que fuera un servicio rápido. Existe el desconocimiento de tarifas y, por lo tanto, lo que queremos saber es la cantidad de las mismas y conocer dónde se ubica cada parada. Es posible que pidamos a un punto cuando, en realidad, la siguiente parada la tenemos a escasos metros. En la segunda parte del estudio de campo nos dirigimos a los profesionales que van a dar el servicio, a los propios taxistas. Entonces, sí que nos sirvió un poco para situar nuestro posible modelo de negocio. Nos hablaban de que existe aquí en Madrid, únicamente aquí en Madrid, no sé si en otras ciudades, una legislación y una ordenanza municipal que obliga a constituir cooperativas a cada taxista. Es decir, no hay un solo taxista autónomo que opere por su cuenta. Tuvimos problemas para identificar este número de cooperativas, ya que algunos nos hablaban de varias y otros de muchas. Varias 2, 3, 4, 5 y muchas, alguien citó hasta 50 o 60. Esto es importante porque sí que nos hablaron de un reparto de zonas de la ciudad y que en cada zona existe una prioridad. Viene definida por FIFO, es decir, aquel taxi que primero entra en esa zona es el primero en que tiene la llamada de la centralita, lo que nos vemos, identificamos claramente relacionando con lo anterior, que no tiene por qué llegar el taxi más cercano a recogernos cuando solicitamos el servicio. Y este FIFO se da tanto en parada como en movimiento. Viene a decir lo mismo exactamente. Todas estas cooperativas o al final estas centralitas telefónicas no están unificadas. Cada una opera por su parte. Es decir, la llamada que nosotros realizamos únicamente va dirigida a una centralita. De la misma manera no tenemos por qué recibir el taxi más cercano. El sistema GPS ya está implantado en cada una de las centralitas y cada taxi ha rellenado siempre un informe que habla de las características del propio taxi y cada compañía conoce la ubicación exacta y la acción que está realizando en ese momento cada taxi. Y nos hablaban de que existen aplicaciones. Entonces, cuando nos hablaron de estas aplicaciones no nos supieron decir el nombre, pero bueno, hicimos una tercera estudio de campo que hablaba de la competencia. Y sí que vimos que existen una serie de competidores que tienen este servicio. Y bueno, hablaban de manera general. Encontramos bastantes aportaciones negativas de la gente y alguna que otra sí que era positiva. Bueno, entonces, lo que nosotros identificamos… Bueno, aligerando un poquito, obtenemos una aplicación en la que nos saltamos la prioridad de entrada en la zona, en la que podemos elegir la cooperativa que más nos interese según el precio o el tiempo y no según nos venga establecida. Conocemos perfectamente cuánto es el precio desde la bajada de bandera hasta lo que te cobra hasta que llegas al taxi a donde tú estás y las tarifas normales de maletas, de bajada de bandera. Conseguimos una simplicidad máxima ya que evitamos el lío para el usuario de cooperativas y tal y conocemos perfectamente el tiempo y el precio que nos implantan. El prototipo es bien sencillo. Un botón. Pulsando el botón ya te dice los taxis que tiene. Vas a un mapa donde te dice los taxis que hay en un radio que lo vamos marcando según círculos en el que marcan las áreas que valen menos de 3 euros, menos de 4 euros. Con el botón de actualizar podemos ver un seguimiento continuo de cómo se van moviendo los taxis y si no nos termina de convencer lo que es el mapa, cogemos y hacemos una lista en la que vienen todos los taxis con todos los precios y todos los tiempos que tardan en venir hasta nosotros. Y bueno, creemos que con esto conseguimos una aplicación fácil, es sencilla también y bueno, para toda la familia. Gracias.